Muy buenas tardes público querido, nuevamente nuestro segmento Somos Humanos y en compañía de muy gratas amigas y bueno nuevamente con los temas de sexualidad, por eso hoy está también incluida como invitada Andrea Bundis, bienvenida Andrea. Hola, gracias. Silvia Camargo. Hola. Irma Chávez y yo, Rosy Carrera, no se les olvide. Ok, bueno el día de hoy vamos a hablar de diversidad sexual y bueno vamos a reflexionar sobre todos aquellas formas de vivir la sexualidad ya de una manera concreta, vamos a hablar del transmetismo, de la heterosexualidad, etcétera, de manera superficial porque es un tema, bueno no superficial, sino lo vamos a mencionar porque es un tema súper profundo que implica reflexionar mucho, entender mucho, entender mucho y solo tenemos un pequeño tiempo, entonces bueno, pues bienvenidas a todas y empecemos hablando un poquito, ¿qué es eso de la diversidad? Muy bien, bueno, pues para refrescar un poco la memoria en nuestro primer programa, proyectamos una imagen, si nos pueden apoyar ahorita proyectándola, como para refrescar un poco esto y poder entender de una forma más sencilla lo que es la diversidad sexual porque al fin es un tema muy complejo y como estamos acostumbrados a un pensamiento muy dual, o sea, sí, no, bueno, malo, frío, caliente, entonces es complicado que entendamos lo que es la diversidad sexual y existe este material, primero vamos a identificar en la cabeza lo que es la identidad de género, esto es, yo cómo me vivo, como un hombre o como una mujer y la identidad de género se empieza a identificar a los 12 meses de edad, ya a los 12 meses ya puede definir una persona si es niño o si es niña, ya lo sabe, ya lo expresa, eso es una parte, otra es la expresión de género que tiene que ver con la forma en la que habíamos comentado socialmente cómo yo expreso lo que soy, si soy un hombre, entonces yo cómo lo expreso, cómo me relaciono con los demás, cómo me comporto, cómo me he visto. Me encanta porque es, una tiene que ver con el cerebro, con la cabeza, ajá, con todas las memorias que yo tengo guardadas aquí de lo que voy aprendiendo, es la identidad. En la identidad. Y lo que pienso también, ¿no? Lo que pienso. Y la otra es en el corazón, la orientación. Ah, ok, ajá, ese es otro concepto, gráficamente lo ubican en el corazón, como por esa cuestión didáctica, ajá, en el corazón es quién me atrae, me atrae el mismo género, me atrae otro género, me atraen ambos géneros, ¿no? Ese sería como la preferencia o la orientación sexual. Oye, por eso en los niños pequeñitos cuando de pronto le pueden decir, es que me gusta mi amigo y no es que vaya a ser homosexual, ¿le puede en ese momento atraer un niño? De hecho, pues en la infancia todavía ni siquiera podríamos saber si alguien es homosexual o no, eso incluso se vive como hasta la adolescencia, es cuando se empieza a definir, porque incluso biológicamente, pues ni siquiera se han despertado como toda la parte hormonal que tiene que ver con el deseo, ¿no? Y la atracción, sino que eso es hasta la adolescencia. Entonces, aunque en la infancia se muestre como que me gusta mi amiguita, mi amiguito, realmente es algo que no está definido. Definido aún, falta mucho por concretar. Exacto. Y hay otra parte, ¿no? En la gráfica, ¿no la ponen chicos? Por favor. Entonces, era la parte de la identidad que es, me vivo como hombre o mujer, la parte de quien me atrae, que es la orientación sexual, la parte del sexo biológico, que era lo que veíamos anteriormente, ¿qué órganos sexuales tengo? ¿Puede ser vulva, pene o incluso aquí entra la intersexualidad? Sí. Porque no necesariamente todos nacemos con vulva o con pene. Hay estados inter en donde no se define a lo mejor si es una vulva o un, perdón, si es un clítoris o un pene. No son los hermafroditas. Se conoce más como hermafrodita, pero el nombre técnico es intersexual. Intersexual. Entonces, esa es la parte biológica y la expresión de género, que era lo que hablábamos, cómo lo expreso, cómo me visto, cómo me relaciono. Entonces, estos conceptos son claves para entender la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque ninguno define a los demás. Ok. Digamos que están separados. Si lo imaginamos gráficamente, es como cortarnos en cuatro. En cuatro y desde ahí. Sí, realmente no se vive así, pero realmente no lo que me está en mi cabeza define cómo me he visto o define mi vulva, sino que están separados. Sí, lo que pasa es que me parece que tenemos un poco confuso los conceptos. Cuando hablamos de diversidad sexual, siempre pensamos, ah, en la homosexualidad. Pero no solo tiene que ver con esto, sino si nos vamos, por ejemplo, al término específico de expresión de género, por ejemplo, yo como mujer puedo vivirme y me gustan las faldas. Por ejemplo, a Rosy, que le encantan las faldas y ella dice, yo no puedo vivir sin faldas. Y yo digo, a mí me encantan los pantalones y yo no puedo vivir sin pantalones. Sería una forma de vivir, de ser sexualmente diversos sin necesidad de entrar en el espacio de la orientación sexual. Sí, o sea, ese simple hecho no dice si tú vives tu sexualidad como homosexual, como heterosexual, como bisexual. O sea, es una simple forma de expresarlo. Exactamente. Por eso es importante saber y entender y comprender los diferentes términos que están implicados en la sexualidad para, pues sí, digamos, poder identificarlos, digamos, de alguna manera. Pero eso también nos ayudaría a hacer, o sea, si lo entendiéramos de una manera correcta, si nuestra educación sexual fuera mejor, pudiéramos ser más respetuosos y más tolerantes hacia diversas formas de vivirnos, pues sí, como personas, ¿no? Hombres o mujeres, si a ti te gustan los aretes, a mí no. O si a un hombre le gusta vestirse de rosa y a otro siempre de negro. O si a uno le gusta comprar cremas para la cara y a algún otro no. Entonces, todo eso es parte de la diversidad sexual, solo que tendemos a enfocarnos a única y exclusivamente a la orientación sexual. Sí, claro. Y porque esto también está como muy cañón, quitarnos del chip de todo lo cultural, ¿no? De lo que hemos aprendido, de lo que, como desde mi constructo, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer y está, quitárnoslo y entrar a toda esta apertura, pues no es fácil. Y más, si no conocemos toda esta gran variedad, ¿no? Ya nos hablaron de algunos términos. Entonces, bueno, me gustaría que continuáramos con algunas otras cosas que también tenemos que tomar en cuenta. Yo les contaba que en algún momento, yo dando el diplomado de imagen, llegaron gente a nuestro diplomado para precisamente decir a alguien, yo quiero tener un hombre o una relación con un hombre y su trabajo y su forma de vestirse era siempre muy masculina. Como en esta parte de, precisamente trabajando como ingeniero, como máquinas, pues no podía andar ni con la faldita ni con las zapatillas porque existen ciertas reglas. Ajá. Y ciertas reglas en el trabajo, en donde son el zapato industrial, la protección del, ¿cómo se llama? Bueno, faja o botas. Ajá, la faja, botas, casco. Casco. De cuque aquí en pelicina, ¿no? Claro. Que lo corto, ¿no? Incluso es hasta peligroso para las máquinas, ¿no? Se te puede atorar en alguna máquina y te quedas sin cabeza. O sea, así, así. Lo sabientes. Olvídalo, cuqui. No, no usas nada de esto. Y entonces, se vivía más en este lado masculino. Tanto, tanto que se había perdido esta parte femenina y ella decía, yo quiero un novio. Y quiero un novio, no un novio que sea, que vea esta parte masculina porque a lo mejor sí pudiera ser ahí. Pero, sin embargo, ella decía, esta manera de manejarse había perdido esa parte femenina, ¿no? Entonces, vienen al diplomado de imagen y ahí es donde empezamos a hacer una transformación con ella, tanto física como emocional, ¿no? En el trabajo también de psicoterapia. Entonces, creo que vivimos, no es, no tenemos que ir tan lejos en esta parte de los transgéneros o transexuales, sino en la vida diaria cómo andamos, ¿no? Que es lo que decíamos el otro día con Irma, precisamente. Cómo es que vivimos y cómo nos vivimos, como tú dices tú, con el pantalón todo el tiempo. Sí. Y yo, sí, yo con las faldas y las zapatillas. Y al fin, todo el tiempo, por sí. Y al fin, retomando incluso el segmento anterior, hablábamos de que hay diversas formas de vivir nuestra sexualidad, entre ellas esto, ¿no? O sea, cómo no nos define, como decíamos, no por vestir masculino define mi orientación sexual, ¿no? O no por ser homosexual, ya quiere decir que un hombre homosexual es afeminado o que una mujer homosexual es masculina, sino que no. Esas cuestiones van como separadas. Ok. Y bueno, es separadas aunque están relacionadas, ¿no? Aunque están relacionadas, pero no se define una a la otra. O sea, ni una identidad no define los órganos sexuales, ni define cómo me he visto, no. Eso no se define, por lo tanto, entre la homosexualidad hay diferentes maneras de vivirse, entre la heterosexualidad igual, o sea... Oye, si yo les decía, alguna vez fui a un antro gay, y yo decía, qué perdida de muchachos. O sea, guapísimos, buenísimos, pero hermosísimos. No, pero lo disfrutan otros muchachos. Ay, sí, por eso. Qué pérdida para ti. Para ti, sí, claro. Mira lo de ellos y sus cositas, pero para mí se me hace un, digo yo, Dios mío. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que nos han enseñado a ver la, todo, como le dice, la heteronormatividad, que está el término muy de moda, que todo tiene que ser heterosexual y que todo lo que está afuera es, está mal, ¿no? Claro. Y no, o sea, hay una gran diversidad, este, ahora se... Y muy masculinos y muy... Sí, pero mucho tiempo ha sido considerado malo, ¿no? Incluso durante muchísimos años en los libros de psiquiatría estuvo considerado como una enfermedad mental. Claro. Y lo que comentábamos en el segmento pasado, en los 70s me parece que fue cuando el término dejó de ser o de considerarse una enfermedad. Y entonces, pero sigue habiendo aún en la actualidad personas, porque, bueno, a mí en lo personal me ha tocado verlos en el ambiente en donde estoy en la organización, padres que llegan a sus hijos y les dicen es que tú eres un enfermo mental porque eres heterosexual. Claro, sí. Tienes que aliviar, ¿no? O sea, vamos a hacerte un tratamiento determinado. Sí, eso iba a decir, la consulta es muy común, que padres te soliciten un tratamiento psicológico para que le quites lo gay a los hijos, ¿sí? Entonces, pues no es algo que se quite o se ponga o de a ratitos, simple y sencillamente... O que se alivie, ¿no? Es parte de la identidad y de esta diversidad. Aunque pueda renunciar a ella, porque al final de cuentas en algún momento va a brincar. Sí, claro. En tus comportamientos, en tus relaciones, ¿no? Sí, claro. Y al fin es una, la sexualidad es algo que está cambiando constantemente. Vamos creciendo, vamos aprendiendo y no tampoco queda definido como de hoy soy heterosexual y lo seré para toda la vida, sino que son incluso expresiones que uno puede ir viviendo a lo largo de la vida. Pero eso no quiere decir que uno pueda dejar de ser de la noche a la mañana heterosexual. Claro, o sea, se van los cambios. O sea, habrá momentos en los cuales ser heterosexual. Pueden ser como experiencias, porque una cosa son experiencias homosexuales, ¿no? Pero eso no define como tal y la sexualidad es algo que se va como construyendo a lo largo de la vida. Y somos seres cambiantes al final, Andrea, ¿no? O sea, así como cambiamos a veces hasta de cuerpo, de forma de cuerpo, a veces de forma de pensar, también nuestra sexualidad va en continuo cambio, continua evolución y a veces hay retrocesos y pues es parte de, ¿no? Sin embargo, bueno, nos falta muchísimo por aprender. Por eso es la idea de este segmento destinado a lo que es sexualidad, porque nosotras estamos como muy apasionadas de conocer sobre la sexualidad y de educar en la sexualidad. Primero nosotras y después la gente que está a nuestro alrededor. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, nada más vamos a terminar. Sí, ya se acabó con las conclusiones que queremos dejarles para que la reflexión a ustedes en casa. ¿Nos ayudan con la diapositiva de reflexión? Por favor, conclusiones. ¿Quién la lee? Porque ya no alcanzo a leer. Dice, la identidad sexual es el concepto que tengo de mí mismo y la orientación sexual es hacia quien me siento atraído afectivamente y eróticamente en relación al género de la pareja en la actividad sexual. Y pues bueno, esto no termina hasta que termine. Nos faltan muchísimos temas. Es algo muy extenso y bueno, pues estaremos hablando, no sé, de lo que ustedes nos puedan recomendar, de los temas que nosotras también tenemos interés. Por eso acudan a nuestra página en Twitter, arroba humano y punto, y en Facebook, humano y punto. Ahí recibimos comentarios, quejas, sugerencias y todo lo que se les ocurra. Preguntas, dudas, comentarios, retroalimentación y pues nos estamos viendo semana a semana. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.